un haitiano la comanda para YouTube mira dale a la serie ya mira que yo te he sentado aquí pero váyase sentado por otro lado no esta es mi silla esta es mía Es mi silla Mía 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 Dile que es mi silla Dile que es mi silla Dale un plomazo Dale un plomazo Dale un plomazo Dale con la chacleta Dale un plomazo Ven, 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 ven Vete, dale un plomazo Ven, 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 dale un plomazo Vete, corre, corre, corre Vete, dale un plomazo Lo que es mi silla Dale, va, andese La cual es mi mamá Vete, va, andese